...con Tevez, continúa Tevez, Barros, el piloto, se mire por enés y va a ver Rodríguez sobre el sector izquierdo Este es el Chelo del lado, va a tener un maravilloso del Chelo aquí con Rodríguez ¿Con quién va a ser? No se aviva, allí está, Mirisco de Pejando le va a quedar a Tevez Sí, es Tevez, insiste Boca con Rodríguez Aquí está Rodríguez, en el cielo todavía no sabe marcarlo Vinasuno se está haciendo hacia el lado, aquí está Chapita, viene para el Chelo, viene para el Chelo Vino para el Chelo, va a ter seinemito, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, de Boca, de Boca! A las 38, chapita, 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 sí. Guillermo Barros, gilo, dos. Boca, uno. Independiente, cero. Con este resultado, Boca alcanza Independiente. Los dos ahora son líderes de la apertura 2002.